Fútbol Picante 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 los conos, los platos para comenzar los movimientos precompetitivos sin embargo se toma la determinación retiran todos y el equipo de Tigres regresa a Monterrey Atlas también de rompefilas van a sus casas los jugadores y hasta el momento seguimos a la espera ya sea del vicepresidente Alberto de la Torre del presidente Gustavo Guzmán de que vengan a explicar más allá de lo que ya emitieron en el comunicado, pues qué es lo que pasa con esta situación se ha manejado también la posibilidad de que el partido se dispute en noviembre, aunque todavía no hay una fecha definida, serían la fecha FIFA pero hay que tomar en cuenta que los Tigres pudieran tener jugadores convocados como Nahuel Guzmán o Eduardo Vargas en caso de que Argentina o Chile fueran al repechaje Muchas buenas noches mencionas una palabra que me llama mucho la atención en este caso particular negociar ¿Negociar qué? la pantalla está mal puesta, está mal ubicada queda claro que no se podía jugar el partido, queda claro que hicieron mal las cosas, negociar qué convencer al árbitro convencer a los directivos de Tigres convencer a los futbolistas de que no pasa nada jueguen, negociar ¿Cómo negociar? ¿Negociar qué? Sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo Juan Carlos, un saludo pues es que la verdad es que era imposible jugar imagínate un saque de meta, un despeje del arquero un balón dividido, pues la pelota iba a rebotar en la pantalla, ¿no? Este y para dónde va el balón, iba a ser un impedimento total para que se llevara a cabo el partido hicieron lo más que pudieron ejercieron algunos mecanismos de presión como insisto, dejar pasar a la gente montaron su publicidad en algún momento hasta que de plano Tigres dijo no se puede, tomó sus cosas y mejor se fue Jesús, buenas noches en esa postura de Tigres fue simplemente no se puede y nos vamos y ahí nos avisan si tenemos que regresar o Tigres apeló a lo que ya revisábamos aquí nosotros que es este reglamento de competencia y consciente de que puede ganar en la mesa los tres puntos No, tal parece que esta cuestión del reglamento no aplicará en esta ocasión porque de hecho la liga ya emitió un comunicado asegurando que el partido se disputará en el mes de noviembre debe haber algún acuerdo entre clubes y la liga MX para que se diera de esa manera así es que por esa situación es que el partido se disputa y no sé si también apelarían un poco a este término de causas de fuerza mayor ¿Qué son las causas de fuerza mayor? Igual el Atlas pudo argumentar que la pantalla era una causa de fuerza mayor así es que hasta ahora está así el Atlas no pierde el partido y se tendrá que disputar en el mes de noviembre Perfecto Jesús, muchísimas gracias por este reporte en vivo que nos das desde el estadio Jalisco que había sido inspeccionado por el tema del temblor yo no sé cómo no se dieron cuenta ahora a ver, señor Carrillo están poniendo otra vez y luego decimos de la liga lo económico sobre lo deportivo los reglamentos por el arco del triunfo para variar Sí, a mí lo que me sorprende mucho es la altura por favor es decir no es si tú me dijeras hemos visto demasiadas pantallas pero esta altura es permíteme es incongruente vamos a negociar Mario vamos a negociar pero qué no preces cuántos metros de calculas espérame vamos a negociar no, no, no pero es que no ándale Mario negocia la suma un metro más dame media hora y arrancamos a las nueve no está tan abajo Mario no está tan abajo puede jugar puede jugar Dios mío ahora esto habla mal de la liga no Paco a la cual tratamos de defender pero a ver Ángel vamos a esperar si el reglamento no lo hace porque esto no es culpa de la liga es culpa del Atlas en esto estoy de acuerdo vamos a esperar a que a que la liga se pronuncie al respecto ¿está bien? y vemos si la liga se prestó a esta negociación ya dijo bueno está bien yo quiero ver ahorita lo que va a decir la gente del Atlas porque los responsables son mira Paco la gente del Atlas dice el comunicado ya la liga liga vancomer dice de común acuerdo entre Atlas Tigres y con anuencia de la liga el partido será reprogramado para la fecha FIFA de noviembre de encontrarse alguna fecha disponible antes de la mencionada se realizará dicho encuentro entonces una burla porque la gente que viajó de Tigres es perjudicada perdón y la gente de Tigres ¿por qué no defiende lo suyo? ah porque si yo ya hice es que ellos se protegen es que ahí está el tema de la negociación que tanto daño le hace a nuestro país y al fútbol mexicano siempre negociamos todo todo lo podemos resolver por compadrarlo por supuesto por compadrarlo porque quizás el día de mañana tú me perdonas el error que yo cometa claro si una protesta si un futbolista tuyo tendría que estar defendido sencillamente Tigres podría decir señores de acuerdo al reglamento Atlas pierde los puntos yo gano 3 a 0 en la mesa porque ya hice el viaje ya hice el gasto y no quiero reprogramar mi partido porque después nos quejamos que hay muchas fechas que hay una carga de trabajo extra no lo que se gana en la cancha se gana en la cancha lo que se gana en la mesa se gana en la mesa yo quiero ir a algo más serio Atlas que está peleando descenso perfecto entonces tú imagínate lo que es jugar Mario contra Tigres y Tigres lo dijo Paco claro no tiene por ejemplo en ese momento Torres Nilo es convocado que te gusta Ayala es convocado Dueñas que te gusta que Dueñas se ha convocado Guiñac se ha convocado Vargas convocado Vargas y espérate los que pelan el descenso dicen oye porque que lo pierda Atlas y le estimados ve tú a saber en ese momento cómo está el plantel de los Tigres hay muchas cosas hay muchas cosas ¿por qué no levanta la mano los que pueden estar afirmados? Tigres ya se prestó a este numerito muy mal hecho por parte del ingeniero Rodríguez y de toda la institución de Tigres increíble que no hagan valer el reglamento y digan nosotros merecemos ganar el partido y es culpa de Atlas si ya Tigres se prestó esto no se vale en noviembre que salga y diga chin es que me pusieron el partido y no tengo convocados como quieren que no 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 si ya se prestó a esto que es inadmisible y que es increíble de parte de una institución como Tigres ahora ya no que no vaya a salir en noviembre por favor a quejarse de si tiene más o menos futbolistas y que si el ritmo ya no era el mismo y que no se tenía que haber jugado así ya Tigres se ha montado a este circo absurdo o lobos deberían también también están involucrados yo estoy involucrado es un rival directo por la permanencia también podrían decir oye señor Bonilla los tres puntos sí claro los tres puntos pero no lo van a hacer pero es que volvemos a los compadrados no lo van a hacer volvemos a los compadrados son 18 no sé si amigos pero sí socios que echan a andar un torneo en beneficio de todos no es nada contra el Atlas es en beneficio del fútbol mexicano quien lo hubiera hecho a mí el Atlas lo he dicho siempre me cae muy bien pero tendría que ser en beneficio Paco de los reglamentos bueno yo hablo de que qué bueno que quieras poner esa pantalla de 360 grados hacer cosas distintas pero en tiempo y forma hacerlo en el momento adecuado de la forma adecuada y no pasar por estos ridículos nos perdemos un buen partido oye aparte mira Ángel si tú me dices oye Paco son centímetros perfecto si tú me dices es que no hubo tiempo entonces no la pongas pero tuviste todo el tiempo del mundo para ponerla eso es y la pones mal perdón y quieres negociar para que se juegue el partido ¿qué tanto le afecta a un técnico Mario tú que has sido técnico este tipo de situaciones Ferretti ¿cómo andará? yo creo que él apelaría ante la comisión disciplinaria para una situación más enérgica primero y segundo tienes que replantear ya en otra situación tienes que replantearlo es decir ya es más sencillo ya tendrías que cambiar tu rutina de trabajo ya mañana tendrías que hacer otro tipo de esfuerzos ya tendrías que programar otro tipo de partidos a ver quién va a jugar la copa el martes es decir en ese sentido es fácil de programarlo pero lo grave es suspender un partido por esto después de un parón y por un cable por un cable que se descompuso a última hora porque a lo mejor llegó el temblor a Guadalajar no sé llegó el temblor a Guadalajara es que aparte sabes que Mario juega Tigres el martes la copa fallan las fechas la copa y se juega la clasificación ahí está la clasificación está jugando el primer tema de un fracaso porque para Tigres sería bueno me parece que tenemos listo a Felipe de Jesús López señor productor es el director de protección civil que platicó con nuestro compañero Jesús Bernal sí sí únicamente que tienen que ajustar para poder subir la pantalla a lo que les mide la federación que también puede hacer algo seguro para las personas y presentar con nosotros todos los dictámenes estructurales los dictámenes por parte de los peritos donde avalen la instalación y el peso que va a soportar esta pantalla circular ellos tienen la decisión de no llevar a cabo el partido por estas por estas cuestiones nosotros lo avalamos ya lo habíamos comentado con ellos con anticipación y pues se estuvo se estuvo buscando el tiempo adecuado para poderlo hacer también había un riesgo con tener a la gente aquí afuera de que se fueran a motinar o que se fueran a desesperar es una decisión difícil que tuvo que tomar tanto lo que son clubes unidos la federación y tanto el ayuntamiento a través de las instancias que estábamos aquí para brindar pues la seguridad a todos los asistentes que vienen aquí y pedirles a la gente la ciudadanía que tenga que tenga la certeza que esto es meramente por la seguridad de las propias gentes y de los propios jugadores Bueno, entendiendo lo que dice el señor Felipe de Jesús López de Protección Civil la liga es la que decide no jugarlo y Protección Civil dice Bueno, le acabamos de llamar así lo intentamos al ingeniero Alejandro Rodríguez presidente de Tigres no tuvimos suerte Miguel Ángel Garza delgado deportivo de Tigres no tuvimos suerte Gustavo Guzmán tal cual presidente del Atlas nada Alberto de la Torre vicepresidente del Atlas Naranjas Tlapuco Decio de María presidente de la Federación Mexicana no nos contestó y Enrique Bonilla presidente de la liga tampoco nos contestó Conclusiones señores se va a jugar el partido o verán que se va a jugar Vamos a repartir culpas porque cuando se den cosas así generalizamos y repartimos parejo yo creo que no primero el Atlas el Atlas primero el Atlas te estás jugando por no descender lo decía lo decía Mario lo decía Ricardo te estás jugando por el descenso te van a cobrar una multa de 75 mil pesos más perder la franquicia porque de estos si pierdes aquí vamos a escuchar perdón Paco la interrupción está Gustavo Guzmán en vivo directivo del Atlas vamos a escuchar hicimos una adquisición de una pantalla de alta tecnología y ha habido algunos problemas en su instalación hoy parecía que todo estaba bajo control y al subirla se bajó para terminar de instalarse y a la hora de subirse hubo un desperfecto en uno de los motores que pesa 4 toneladas uno de los motores se tronó y desgraciadamente por un error del proveedor no había un motor de repuesto eso provocó que la pantalla se quedara ni para arriba ni para abajo a 8 metros a la hora que llegaron los equipos se hicieron tiraron balonazos algunos jugadores y era obvio que en un cambio de juego de de lado a lado era fácilmente le llegaban a la a la pantalla lo que significaría echar de acuerdo el reglamento echar el balón a tierra y un bote entonces decidimos que no se que no se jugar si ahora licenciado se especuló sobre que Atlas podía haber perdido el partido 3-0 este es una causa de fuerza mayor como dice el reglamento o por qué se da la oportunidad de poderlo reprogramar porque se da la oportunidad porque hubo un acuerdo entre Liga Tigres y Atlas yo la verdad he estado operando este incidente tan desagradable y tan penoso no no he consultado con nuestros abogados al detalle el reglamento causa de fuerza mayor como la definimos como saben todos los reglamentos tienen sus interpretaciones y para mí es una causa de fuerza mayor porque estaba y estorbaba para jugar ¿Conllevan la responsabilidad al proveedor del servicio total totalmente totalmente sobre él tenemos que ir se tiene que ir clubes unidos junto con nosotros es muy costoso en general y todo lo que la inversión me refiero a todo lo que está perdiendo Atlas por el pues sí Atlas tendrá que indemnizar a Tigres el viaje este pues hay gente los proveedores de alimentos de bebidas las televisoras en fin ¿Eso lo deberá asumir también el proveedor de la pantalla? Por supuesto que lo se lo reclamaremos en su oportunidad ¿Y qué mensaje le puede mandarse? Pues que eso que estoy súper apenado porque quizás nosotros Atlas debió haber a cierta hora del día decir paren todo y nos sigan ¿no? O sea la verdad es si no es mi responsabilidad pero yo creo que nos quedamos cortos en la prevención Ahora Tigres no va a hacer el intento de que ganara el partido en la mesa o sea ya está hablado entre ustedes que hablamos como lo dije hace un minuto el ingeniero Rodríguez un servidor con la gente de 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 la de la liga y entre los tres llegamos al acuerdo de jugarlo en noviembre en la fecha FIFA o antes si hay de acuerdo a los resultados de la copa que por alguna razón ya sea Tigres o nosotros fuésemos descalificados deportivamente y que acordáramos una fecha en común tenemos esa libertad de parte de la liga tanto Tigres de ponernos de acuerdo Tigres y nosotros entonces yo no puedo hacer un cambio si el contrario no está de acuerdo Presidente hay una situación que se había mencionado pero por el enlace durante el inicio de la semana que lo comentamos con Gabriel Reusero y que era el tema precisamente que Protección Civil pidió que se cambiara el cableado eso se hizo ¿fue el problema finalmente? no bueno al cambiar el como ustedes vieron en el juego anterior la pantalla ahí estaba y por una sugerencia de Protección Civil que fue aceptada lógicamente por nosotros y exigida al proveedor se cambió el calibre del cable el cable sostenía X cantidad de peso nos pidió poner un cable de un calibre mayor un 50% mayor y se hizo esa obra esa obra retrasó algo el proceso pero yo no le puedo echar la culpa a eso y mucho menos a Protección Civil que se portaron a la altura pues si afortunadamente para ambos esa fecha FIFA ya es fuera de la clasificación ¿el repechaje por ejemplo Argentina Chile el mismo Ecuador llegan al repechaje y tendrán que jugar en noviembre pudiésemos tener algún jugador todos sabemos y conocemos el plantel tan vasto de Tigres que seguramente ellos pudieran salir de alguna manera perjudicados ¿le venimos a Inca Rodríguez pues naturalmente a nadie le gusta viajar para regresarse con las mismas y naturalmente su técnico debe estar molesto los jugadores pues tanto los nuestros como como los de Tigres pues es complicado hacer todo todo el trabajo que se hace la preparación para un juego y sobre todo la parte anímica de repente no hubo y insisto a mi no me queda otra más que aceptar en lo que cabe la responsabilidad de Atlas y pedir una disculpa a mi afición sobre todo y a la afición que viajó de Tigres ¿es lo más penoso que le ha ocurrido en su gestión al frente del Atlas el incidente de hoy? pues yo no quisiera yo se la dejaría ahora sí que a la fiel y yo creo que hemos cometido errores y aciertos bueno estamos escuchando a la señora Guzmán que habla de lo que pasó aquí después de la pausa vamos a debatir si es culpa del proveedor las interpretaciones en el reglamento si al señor Osorio le van a decir cuando sea fecha FIFA que no le pidan futbolistas de Tigres en fin vamos a analizar todo esto que ha pasado en el Atlas Tigres volvemos hacemos pausa estamos en fútbol picante bueno estamos de vuelta con este tema de Atlas Tigres entendemos que hay accidentes que hay causas de fuerza mayor pero esta no lo es yo para no alargarme me parece que les faltó prevenir y la liga acabó diciendo si te parece quizá como dijo quizá a ver Mario Carrillo cuéntame estaba apuntando Cos por ejemplo estaba diciendo el presidente que si se hubieran dado cuenta antes si hubieran tenido un poquito de más apertura más dimensión lo hubieran prevenido por supuesto no culpar al proveedor lo del bote a tierra me hizo llorar ah si pues cerrando bueno yo te iba a decir algo muy importante yo creo que este partido lo hubieran solucionado de alguna manera que se jugara en Monterrey si hubiera habido prevención en vez de que vinieran los tigres o ya llegaron los tigres jugarse en Monterrey de inmediato es decir y a la siguiente temporada pues pagamos la visita es decir que no vinieran los tigres o solucionar la sabes que pues que se juega en Monterrey una manera más útil con otro con otro para solucionarlo y no llegar a esas instancias decir al señor Osorio que no los convoque hablar también los convoque a los otros a Nahuel que no lo convoquen ¿no? a Guiñac a mí oye Paco a ver a mí me preocupa tú eres tigres y Mario es Atlas yo soy la liga yo siendo la liga les tengo que decir que se va a hacer yo soy el que manda la liga yo tomo las decisiones perdió el Atlas 3-0 o no se juega o si se juega pero por qué esperar yo más creo como la liga pónganse ustedes de acuerdo muchachos y me dicen cuál es la decisión no puede ser ¿para qué sirve la liga entonces Paco? no puede ser todo no puede ser el papelazo que se está que está dando la gente de Atlas y que lo está permitiendo Tigres porque creo que principalmente Tigres es quien lo permite no puede ser mira nos reímos porque si es chusco la explicación que termina dando el presidente del Atlas de la situación responsabilizando al proveedor al proveedor imagínate nada más ahorita el proveedor lo está viendo comiéndose una torta viendo fútbol picante y muriéndose de la risa el proveedor no señor Guzmán no es el proveedor el responsable el responsable es la gente que contrata un servicio la gente que representa al Atlas la gente que compró la franquicia para darle garantía a los aficionados de que iban a tener un equipo competitivo se gastaron 50 millones de dólares en comprar la franquicia malos refuerzos etcétera 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 hoy van a tener que pagar quizás 75 mil pesos de la multa quizás pierdan los tres puntos yo espero que pierdan los tres puntos para que sienten un precedente y entonces ya no son 75 mil pesos de la multa es los 50 millones más lo que invertiste en la franquicia que los puedes perder por perder la categoría eso tendría que ser porque esto que sucede en el fútbol mexicano hoy en el Club Atlas lo que sucedió en el Estadio Jalisco pasa en diversos departamentos de nuestro país en diversas disciplinas en diferentes circunstancias de nuestro país en la política en la cultura en nuestra sociedad y en el deporte siempre es el proveedor el que tiene la culpa nunca es uno siempre el proveedor es el que tiene la culpa y el socavón haz de cuenta que estoy escuchando al señor Ruiz Esparza el secretario de comunicaciones y transportes hablando del socavón de Cuernavaca donde murieron dos personas la misma explicación es el proveedor es el proveedor el responsable nunca nadie tiene la culpa en México y perdón que me extienda a un terreno que no es el de nosotros porque es algo que afecta y que tenemos que cambiar sucede es una vergüenza y mira que conozco al señor Gustavo Guzmán y me he sentado a comer con él pero digo lo que pienso es la verdad de las cosas eres el presidente del Atlas no le puedes echar la responsabilidad no le puedes echar la culpa al proveedor de lo que sucede háganlo tres días antes ahora también me preocupa Ricardo porque apunté la palabra aquí interpretaciones en los reglamentos ya vimos el reglamento y se le pueden dar algunas interpretaciones tal cual salió a decir a ver de qué manera le damos la vuelta buscamos ahí cómo nos acomodamos me parece terrible yo me quedo con esa parte Tigres permite todo esto si Tigres se hubiera plantado y hubiera dicho señores aquí está el reglamento nosotros merecemos ganar el partido porque Atlas no tiene las condiciones adecuadas en su estadio para que se dispute ya llegamos ya nos vamos que les vaya muy bien todo esto se evita porque Gustavo Guzmán no tiene que salir a dar una conferencia de prensa se da en conjunto los dos equipos los dos presidentes que estaban presentes y le informan a la liga no la liga en lugar de informar oigan se acabó repartido lo pierdes Atlas tienes que depositar esta multa en las oficinas el día lunes y se acabó y conjunto los dos dan una conferencia de prensa en donde expliquen oigan de acuerdo al reglamento nos acaba de notificar la liga que la situación es esta y se evita todo este desastre Tigres partícipe Tigres cómplice de este ridículo y la liga pues es un adorno nada más que no sirve de absolutamente nada es una quien queda peor la liga díganme nada más eso porque tenemos pausa la liga Atlas o Tigres más el ridículo ahí se echan un quien vive los tres Atlas desde luego porque es el gran responsable de todo esto Atlas, la liga y Tigres si los tuviéramos que rankear pero bueno ahí a mi si se juega el partido la liga porque la liga no está poniendo orden para ti Mario los tres todos tienen su parte por supuesto para mi primero el Atlas para ti primero no es causa de fuerza mayor causa de fuerza mayor si hubiera un sismo inundación tormenta eléctrica esto es culpa del proveedor es el proveedor es causa de fuerza mayor para mí es el Atlas Tigres que lo permite y bueno en consecuencia la liga la liga que es la que escucha que deciden los que van a jugar al proveedor no lo metemos en la encuesta el proveedor lo deja en cuarto yo al proveedor lo meto en cuarto no es cierto vámonos a pausa vamos a hablar de Puebla Cruz Azul a ver que rescata el señor Carrillo el señor Paz